Hoy es un día de la infamia. Hoy, amigos, hemos visto a un Sánchez apaleado, humillado y maltratado por un prófugo de la justicia. Sánchez no puede gobernar así. España no puede tener un presidente del gobierno que esté sometido al poder de un tipo buscado por los tribunales españoles. Entonces, España no puede estar en manos de esta chusma, de estos delincuentes, amigos. Lo que hoy ha pasado es una auténtica declaración de guerra al Estado de Derecho. Y ojo, que lo de Sánchez de hoy no lo ha salido gratis. Porque Sánchez hoy elegía entre Europa o Puigdemont. Y ha elegido Puigdemont, amigos. Ha elegido Puigdemont. Este tiparraco, al final, quiere que nos echen de Europa. La situación de hoy, amigos, es lamentable. Esos decretos, y sobre todo el decreto Omnibus, deja a las claras que Sánchez, que tenía que recibir 10.000 millones de euros, y además, en ese decreto Omnibus, que era una normativa europea a cambio de 1.000 millones de euros, ha dicho que el artículo 43b de la ley de juiciamiento civil, que directamente dejaba de momento a la amnistía sin protagonismo y anulaba el artículo 10 de la amnistía de su ejecución inmediata, Sánchez lo ha quitado de en medio. A ver cómo explica eso Europa. Porque eso era una obligación de una normativa europea. Por eso le decimos, amigos, le ha declarado la guerra abiertamente a Europa. Este tipo no tiene límites. O sea, su ambición, su egoísmo, le da lo mismo con tal de mantener el poder. Si tiene que pactar con quien tenga que pactar, con los que han matado a sus padres, pactará. Ese es Pedro Sánchez. No tiene principios, ni pocos, ni muchos, ni regulares. Y lo de hoy, amigos, ha sido un auténtico esperpento en directo. España hoy tiene que estar bramando ante la humillación de un presidente que está desmoronando un país a cambio de estar unos días más en la Moncloa. Vamos a ver el vídeo cuando la presidente del Congreso daba los resultados de las votaciones. ...iniciativas legislativas, proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Emiendas a la totalidad de texto alternativo. Procedo a enunciar el resultado de la votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativa presentada por el grupo parlamentario Vox. ...votos emitidos 342, votos sí 33, votos no 309, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo parlamentario Vox. El resultado de la votación de la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo popular ha sido el siguiente. Votos emitidos 349, votos sí 171, votos no 178, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto... Pues ya lo tenemos, queda directamente rechazada las enmiendas a la totalidad que ha hecho tanto el Partido Popular como Vox. Y han sido aprobados dos de los tres decretos porque Junts, a última hora, no se ha presentado ninguno. El que le ha tumbado a Sánchez el decreto del tema de los subsidios de los parados ha sido Podemos. Ojo, que esa sí ha dado la realidad. Pero claro, lo que vemos, amigos, lo que vemos es que esta gente es capaz de todo. Esto ya no es un enfrentamiento, esto no es una democracia, es un enfrentamiento de la sociedad civil, del pueblo español contra esta gentuza que están desmembrando al Estado, amigos, y es algo sin precedentes. Pero ojo, que le vuelvo a repetir, hoy Sánchez podía haber caído. De nuevo se salva por la mínima. Pero a ver cómo explica Europa que ha anulado el artículo 43 bis de la ley ómnibus. A ver cómo lo explica. Vamos a escuchar al señor Fijó, amigos, que ha hecho unas declaraciones, lógicamente, que lo de hoy no tiene nombre. Veadlo. Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles, preguntándome esto qué es. Esto que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, qué es. Y como la mayoría de los españoles, creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos. Esta política, esta deshonra, esta humillación y este esperpento no nos lo merecemos. El gobierno, con independencia del resultado final de las votaciones, ha hecho el ridículo. Y ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles, sin saber, los españoles, qué es lo que hoy hemos entregado. Hoy ha quedado demostrado que el gobierno lo preside un presidente sin cartera. La acción del gobierno de Sánchez ha sido marcada durante todo el día desde Ginebra o desde Bruselas. Desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y, por lo que parece, cuánto durará esta legislatura. Es la primera vez en la historia democrática española que el gobierno ha trasladado la soberanía nacional fuera de las Cortes Generales. Es la primera vez en la historia democrática española que la dirección del Ejecutivo no depende de nadie que se siente en el Consejo de Ministros. Y es la primera vez, por tanto, que la prerrogativa de que finalice una legislatura no es del presidente del gobierno. Pues efectivamente, amigos. Es que este gobierno no es frágil, es fragilísimo. Y sobrevive gracias al chantaje de un tipo que está persiguido por la justicia. Esa es la realidad. Cuando salen los medios de comunicación intentan vendernos milongas. No. Nos está gobernando un prófugo de la justicia para que este tiparraco siga en Moncloa disfrutando de los beneplácidos de todos los españoles. Esto es increíble, amigos. Hoy hablaremos, además, ahora vamos a hablar de lo que ha cedido. Porque se le van a poner a ustedes los pelos como escarpias. No solo han quitado el artículo 43 bis de la ley de juiciamiento civil, del decreto ómnibus. No solo eso, ojo. Luego verán todo lo que ha cedido Pedro Sánchez a Junts. O sea, Pedro Sánchez está desmembrando directamente España. Porque le vamos a dar un adelanto. Las competencias de migración pasan directamente a la generalidad. Atención. El circo que puede ser esto. Porque esto es un país ya ingobernable. Y todo, porque como una panda de sacamantecas marxistas, pues se mantengan en el poder. Esa es la realidad. Hoy en el programa, amigos, no se pueden ir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ese artículo 8 de la Constitución. ¿Están los independentistas forzando tanto la máquina que esto va a obligar al ejército a actuar para mantener la unidad de España? Atención, lo vamos a debatir aquí.